Estamos jueves 4 de octubre, ya son las 7 y 5, hemos comenzado un poquito tarde y bueno, gracias por estar siguiéndonos de nuevo, soy Oscar Soto y nada, vamos a ir de frente pues con nuestra primera entrevista tenemos pues al amigo Milton Guerrero Bueno, Milton Guerrero es uno de los responsables de la primera película en 3D estrenada, realizada en nuestro país, que se va a estrenar el 11 de octubre y bueno, nos ha venido a contar un poco de la película pero antes de comenzar Milton, y gracias por estar acá ¿qué te parece el tráiler para poner a la gente en actas? Ok, perfecto Mira, todavía no tiene el tráiler este, compadre No, por qué me... Ja, ja, ja Muy pronto, conocerás a un nuevo héroe Hola, ¿hay alguien aquí? Esta noche, Rodencia caerá Las ratas están por invadir Rodencia, en 3 días estarán aquí La batalla por Rodencia comienza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ratas! ¡Ataque! Cuando el último reino mágico peligra el más fantástico viaje se inicia Un viaje lleno de peligros ¡Corre! ¡Tengo que ir por las mochilas! ¡Corre! No lo lograrán ¡Ya falta poco! ¡Lo dije! ¡Inti, ya va! Rodencia y el diente de la princesa Hola Listo, acabamos de ver el tráiler de Rodencia y el diente de la princesa que como les decía hace un rato es la primera película hecha en 3D en el Perú No, a ver, cuéntame No, en realidad cuando nosotros empezamos la producción que fue hace unos 3 años más o menos la película estaba pensada en 2D porque en ese tiempo todavía el 3D no era no era, digamos, un estándar en animación y además que es un proceso caro y hay dos sistemas de 3D hay un sistema que se llama conversión que es que tienes la película totalmente terminada y en postproducción con software la conviertes en 3D y otro que es Real 3D Real 3D es un sistema mucho más complejo y mucho más fino también y mucho mejor acabado porque toda la película es como si la filmaras dos veces se trabaja con dos cámaras si necesitas un técnico que verifique todo el tiempo que las cosas salgan de la pantalla que no se vean dobles es mucho más trabajo bueno, en un momento nosotros decidimos convertir la película trabajar la película en 3D Real y nos cambió como que todo el esquema de trabajo porque una cosa es la emoción de hacerla otra cosa es los problemas que te surgen cuando la haces y más cuando es primera vez y sobre todo hacer cine de cine pero es bien complicado y en realidad no somos la primera película inicialmente estaba planeada así pero digamos nosotros tuvimos siempre un cronograma de trabajo una fecha de estreno pero siempre apostamos a la calidad y cuando tuvimos un problema o muchos problemas que tuvimos en la producción obviamente hacer nuestra primera película y bastante ambiciosa para nosotros digamos se sacrificó más el tiempo de estreno que la calidad de la película entonces inclusive la película se movió se movió una o dos fechas y siempre tendré que hacerlo mejor que quede bien perfecto y gracias a eso ya no somos la primera película en 3D pero estoy seguro que somos la mejor oye, ahora cuéntame antes que porque a mí me apasionan estos temas técnicos y de hecho a la gente que ve el programa también le gusta bastante eso pero cuéntame primero la historia de la película, de la trama bueno, la historia Rodencia se centra se centra en un reino que se llama Rodencia Rodencia es un reino mágico un reino digamos un mundo paralelo al mundo humano que es habitado por ratones como ya lo han visto todos en las carteleras y es un reino donde todavía existe la magia algo muy interesante es que para los pobladores de Rodencia los humanos son un cuento de as el mundo humano y los humanos son seres míticos de cuentos de noche que no son reales una leyenda la historia comienza con nuestro personaje principal que es Edam que lo vemos todos en la mayoría de afiches Edam es un es un aprendiz de mago Edam Edam es un aprendiz de mago y tiene una gran ilusión que es dos grandes ilusiones en realidad que es convertirse en el mago más poderoso del reino y casarse con la princesa del reino de Rodencia pero cuando empezamos a conocer a Edam nos vamos a dar cuenta que es lo más lejano a la realidad Edam tiene todos los complejos que tenemos muchos de nosotros es inseguro de sí mismo es torpe tiene miedo y sobre todo tiene miedo de encontrarse a sí mismo y el poder que tiene dentro bueno la historia comienza te cuento un poco más o menos cuando él tiene que cumplir una de sus misiones para ser un gran mago que es encontrar su varita mágica pero su varita mágica es el bigote de un gato obviamente él que no es digamos el más valiente de los ratones no quiere ir a buscar su varita ahí es donde aparece un coprotagonista muy importante que es Bri Bri es una ratona que es todo lo contrario de él que no le gusta la realeza no le gustan digamos las riquezas no le gusta vivir en el bosque le gusta la aventura y es una gran amiga ella lo arrastra siempre a esos peligros y uno de esos peligros es justamente el conseguir la varita dice no Edam tienes que conseguir tu varita vamos a ver bueno y en esta en esa trama al huir de 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 la pandilla de gatos digamos descubren que hay un ejército de ratas que están por invadir Rodencia en tres días Rodencia es un reino pacífico no tiene un gran ejército Edam va a avisarle a su maestro que es el mago blue que es el maestro el mago más grande de Rodencia y más poderoso pero también es un mago que tiene más o menos doscientos años que para empezar por su avanzada edad le ha enseñado a Edam todo mal y bueno se olvida de las cosas todo el tiempo es un viejito es un viejito pero ya pero es muy poderoso entre todo y es y es el consejero real va y le dice este maestro las ratas están por invadir Rodencia en tres días y el maestro no, tú tienes que ir conmigo al palacio a decirse a los reyes entonces los reyes dicen bueno no tenemos un análisis ¿qué vamos a hacer? las ratas nos van a invadir nos van a invadir y no podemos hacer nada entonces el mago blue dice la única solución es un viaje que nos lleva a descubrir y a encontrar el diente de una princesa humana y todos en la corte dicen no, es un mundo no existe es un cuento de hadas y es la única solución y así es como Edam conoce a Roquefort y Ruger que son otros dos protagonistas compañeros de mi viaje que son los nobles y más grandes guerreros de Rodencia ellos están justo en ese momento por empezar un torneo para decidir quién se va a casar con la princesa de Rodencia es así como los reyes de Rodencia la reina sobre todo decide bueno el que se case o el que se case con 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 la princesa va a ser elegido de aquellos que inician este gran viaje y encuentren el diente así empieza la película la película es un viaje épico desde el mundo fantástico de los ratones que pasa por encontrar de cómo llegar al mundo de los humanos pasa por descubrir un mundo de gigantes encontrar dentro de un mundo inmenso a una persona que es la princesa humana y regresar a tiempo antes que las ratas invadan son un montón de cosas ¿cuánto dura la película? la película dura 85 minutos la película es muy dinámica digamos los que hemos visto la película es como que se te pasa muy rápido porque hay mucha acción hay muchos muchos cambios sobre el tiempo y algo muy importante de la película es que es la profundidad que tienen los personajes la trama a primera vista es como la típica película bueno él es el bueno él es el malo él va a rescatar pero en realidad no cada personaje tiene una historia tiene sus propios problemas y es importante para la película ¿el guión quién lo escribió? el guión lo escribió el director David Bisbano junto con una co-guionista que es Raquel Faraoni ella actualmente escribe para series de Disney por ejemplo en Argentina este guión tiene una historia larga porque también empezó empezó con un concurso de cuentos primero luego una productora anterior escribió una versión del guión luego entró David a trabajar a esta productora y dijo bueno este guión no me gusta y luego lo voy a hacer como yo quiero como yo creo que se va a trabajar y se cambió ahora todo esto que me estás contando y las situaciones y también los contextos a mí todo esto me huele a un setting para una saga es probable pero no realmente no está pensado para una saga o sea siempre hay como posibilidades abiertas algo importante por ejemplo es que el director siempre comenta que cuando escribe el guión lo escribe pensando en el pasado en el presente y en el futuro nunca para un hecho concreto entonces en realidad no hemos pensado necesariamente que vamos a hacer una saga de repente en algún momento podría ser una serie pero no hay nada concreto o no se creó con ese fin digamos pero por lo menos hay un piso bien firme como para hacer nuevas historias y creo que eso es lo que hace interesante una historia que te deje siempre preguntas que no te deje todo resuelto que te da a pensar un poco me encanta ese día porque también es algo diferente al cine la animación en 3D que hemos visto la animación por computadora que hemos visto en anteriores ocasiones en el Perú me parece alucinante todo esto yo quiero preguntarte ¿cuánto tiempo llevan trabajando en el proyecto? mira nosotros más o menos tenemos 3 años de producción de la preproducción y producción digamos ¿no? este relativamente corto ¿no? sí es relativamente corto aunque en un comienzo las producciones eran mucho más largas las primeras de Pixar se demoraban 7 años 5 años ahora son un poco más rápidas pero igual una de las razones también es que nosotros teníamos un estándar de calidad y sabíamos a dónde queríamos llegar desde un comienzo obviamente en la película hay inversionistas y hay una parte comercial que también veo yo que este que tiene que hacer funcionar el negocio ¿no? pero creo que esa película empezó al contrario empezó pensando en que para que funcione tiene que ser buena y tiene que tener muy buena calidad si no no vamos a andar comercialmente que buena que buena que buena que buena idea esto ¿no? me parece bacán ahora ustedes es su primera producción bueno su primera película porque ustedes se dedicaban ya como el grupo de producción de ustedes se dedicaba a perdón a publicidad en el mercado de publicidad básicamente ¿no? y como así a mí lo que me alucina yo he visto los trailers he visto el material y he visto que hay un estándar de calidad como tú dices bien 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 alto ¿de dónde consiguieron toda esta expertise para hacer algo así? en realidad lo primero que nos dimos cuenta es que lo más importante no son los equipos sino es el personal ¿no? es el equipo de producción no el equipo físico no la computadora las computadoras son súper importantes para las compras en este caso digamos la impresión es fuerte pero no es como hace 20 años pero si no tienes un equipo capacitado el talento es imposible y sobre todo identificado con la película o con la empresa que tenga pasión por la animación o sea lo más importante del equipo desde que inició desde que éramos muy pocas personas era la pasión que tenía cada uno por lo que iba a hacer ¿no? algo que siempre comentábamos con los chicos es o sea a pesar de todos los problemas que ha habido porque bueno obviamente ha habido tiempos de producción cortos ha habido problemas que había que resolver a veces ha faltado plata este es que no hay precio para hacer y vivir de lo que te gusta o sea hacer lo que te gusta y encima te pagan claro excelente eso es importante aparte el primer desafío digamos de producción importante fue justamente ese que nosotros éramos muy pocos éramos 6 7 me parece cuando empezamos ya teníamos todo aprobado nuestro demo estaba súper bien con nuestro primer proyecto que íbamos a presentar la distribuidora dijo ok vamos íbamos con distribución regional todo bien bueno ahora hay que empezar pues ¿no? no no hay problema ya tenemos la plata o sea buscamos gente llevamos a todos pasamos dos meses y nuestra equipe de producción no aumentaba ni a uno más porque no estaba en el estándar que nosotros queríamos para trabajar entonces por un momento pensamos hacerlo fuera por un momento empezamos a encontrar gente de otros países que haya trabajado en otras películas y primero que el tema de coordinación era muy complicado y segundo es que bueno si habíamos creado una empresa para hacer un producto peruano mandar las a la fe era como herir el amor propio que teníamos en Redbox entonces dijimos bueno la única forma que podemos resolver ese problema es nosotros capacitando a la gente entonces hicimos una convocatoria ¿qué tal el proceso? sí hicimos afiches y los pusimos como que en las escuelas de arte en universidades dimos charlas en distintos institutos de 3D porque tú sabes que los institutos de 3D ahora no te dan una solución real para trabajar y dijimos bueno dentro de todo ese grupo que fueron no sé como 80 personas hicimos convocatorias y íbamos cada vez reduciendo 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 hasta quedarnos con los que creíamos que eran más talentosos y no necesariamente en usar la computadora sino buscábamos por ejemplo dibujantes buscábamos gente que tuviera expresión corporal hay por ejemplo chicos que hacen no sé tatuajes no sé gente artistas claro unos son de talento porque muchas personas no conocen mucho esto de la animación pero en realidad más que saber dibujar para animar tienes que saber cómo funciona un movimiento y a partir de eso tener referencias cinematográficas también bastantes claro pero cuando tuvimos más o menos un grupo de gente que nosotros creíamos la adecuada para trabajar sacamos cálculos de cuánto tiempo necesitábamos para capacitar a un animador por ejemplo y necesitábamos más o menos unas 1200 horas de entrenamiento es un montón son más o menos 6 o 7 meses trabajando de lunes a viernes 8 horas al día por 7 meses solamente para capacitar al final lo hicimos o sea dijimos bueno no hay otra opción además bueno estamos creando algo que al final va a servir y va a producir y es increíble en realidad todo lo que me cuentas que solo en 3 años de verdad me parece alucinante eso sí fue muy rápido todo han tenido de hecho un par de posteraciones en la fecha he estado siguiendo más o menos el proyecto desde los trailers pero igual son 3 años y con todo esto que me cuentas es una cosa titánica igual espero que no se repita en esta producción pero ya no más esta escuela al menos en realidad mira algo importante que yo quiero reconocer y por ejemplo David el director también lo reconoce mi socio que es Rafael que es el impresionista más importante y también productor ejecutivo siempre decimos es que la película se debe al equipo de trabajo o sea los chicos con su trabajo con su talento con su dedicación han sido los que han hecho posible Rodencia Rodencia se estrena el 11 de octubre a nivel nacional ¿cómo va a ser esto? a nivel nacional en 3D y 2D ok y después del estreno la película yo estoy seguro que va a ser un éxito ¿qué se viene? ¿pienzas presentarla a algún festival? sí bueno en realidad nosotros trabajamos ya con una gente y la gente se encarga de colocar la película en un tiempo lo hacíamos nosotros pero era un trabajo más para nosotros después de todo lo que teníamos tenemos que buscar también distribución y en realidad lo mejor es trabajar con una gente que tenga mucha más experiencia claro qué bueno de verdad que estén pensando en todos estos detalles de verdad me parece que va a ser un golazo esperemos pues al 11 de octubre para poder ver en su totalidad la película de verdad felicitaciones por esto la historia me parece súper interesante como te digo tiene toda la pinta de ser el inicio de un setting varón universo que se puede expandir quién sabe como tú dices en una serie de repente sí y otra cosa que es muy importante es que sabemos porque no lo digo yo la película he visto mucha gente me lo digo con mucha gente del extranjero es que en cuanto a calidad de producción es la mejor película animada que se ha hecho en toda Latinoamérica esperemos que dure un poco de tiempo así pero son palabras mayores sí bueno fue Milton Guerrero productor de Rodencia y El diente de la princesa que se estrena el día 11 de octubre en todos los cines en todos los cines del Perú en 3D y en 2D así que por favor no dejen de ver esta película que tiene toda toda la pinta de ser lo mejorcito que se ha producido en animación por computadora en este país muchas gracias Milton por haber estado acá gracias y bueno regresamos después de un corte ¿verdad?